Música Última, pero allá, Baruch Hashem, terminamos más de un ciclo das parxiot, ya son varios años, este año con la segunda de Orachai Makadosh, y nos vamos a decir tres pirushim de él y sobre esta última parxia. La primera, la Torah inicia a decir en el capítulo 33, versículo 11, y esta es la bendición, las barajot que dio Moshe Ishaelokim. Y Orachai Makadosh chama atención porque está escrito con Vav, Vezot, pero normalmente el Vav liga esta con la parte, con el texto anterior. Entonces dice Orachai Makadosh y dice lo siguiente, aquí la Torah quiere frizar y louvar Moshe Rabenu. Algunos versículos atrás, Hashem dice para Moshe, no fin de la semana pasada, dice para él, sobe a este monte que voy a mostrar para usted toda esta tierra de élite de Israel, pero usted no va a conseguir entrar, conforme él ya dice antes, y usted va a fallecer aquí antes de atravesar el río Jordán, porque ustedes batieron la pedra en lugar de hablar, no santificaron el nombre de Hashem, ya hablamos sobre eso. Así dice el versículo, capítulo 32, financiamiento de la presión. Normal, dice Orachai Makadosh, una persona normal. ¿Quién tuvo la culpa que Moshe bateó en la pedra? Y el pueblo reclamando de agua. Y una persona normal guardaría rencor. Moshe Rabenu, que él se esforzó al máximo físicamente y espiritualmente por causa del pueblo, morre fuera de Israel, no consigue entrar por causa de élite de Israel. Y por más, por más, la persona que sea más paciente y más paciente, y tenga la grandeza de perdoar, pero hacer una bención, abenzoar élite aún, Moshe Rabenu abenzoó élite. Perto de la muerte, que era perto de la punición que él iba a tener por causa de élite, aquí vemos la grandeza de Moshe Rabenu. No solamente que él no estaba con rencor, sino que sentía un amor muy grande al punto de poder abenzoá-los. Impresionante el nivel aquí de Moshe Rabenu. Eso, Vav, indica la ligación de los últimos versículos de la presión anterior con esta. Primera explicación de hoy. Segunda, en la secuencia, Moshe da Abraham, Abraham de Yosef, nos encontramos en el siguiente versículo, en el capítulo 17. Bejor choró a darlo a fuerza, a primogenitura de un boi, como una grandeza, ¿cierto? Aquí la primogenitura viene en relación a la grandeza. Ve carne, reem, carnav, y élite en chifras como si fuese un rem, reem, como un búfalo, o cosas así del género. Bahén, con eso va a guerrear, dice el Abraham, que esto se refiere, él comenzó dos, dos cosas aquí. Él le lembró a fuerza de un boi, ¿cierto? Que se refiere sobre Menashe, descendente de Yosef, se refiere sobre el juicio Gidón, Shofet Gidón, ¿cierto? que lembra y da una dica, como Malach, el anjo dice para Gidón, va, haz ese sacrificio, ese boi de sacrificio, y con eso, usted va a hacer la guerra contra el pueblo que estaba oprimiendo el pueblo en este momento, el Abraham Israel, en Shofetim, capítulo 6, en el descendente de Menashe, y a secuencia, ve carne, reencarnaba, y un chifras de búfalo, y el chifras para, respetar los enemigos, se refiere sobre Joshua, que es descendente de Efraim, que indica a fuerza, ¿cierto? A fuerza de Shofar, ¿cierto? Que Joshua usó en la hora de las guerras contra Osmalché Kenan. Y, en realidad, se refiere sobre los dos descendentes de Yosef, apesar de no ser citados en esta parte de la bención, mas, en el final de la bención de Yosef, dice, ve'em, rebebeot Efraim, ve'em alfé, menashe, que se refiere sobre los dos, Efraim y menashe. Y vamos para una tercera explicaña de Orachá y Macadosh, en el fin de la Torah. En el fin de la Torah, la Torah dice que falleció Moshe, y en los últimos dos versículos, yo voy a leer los versículos, y no se levantó otro profeta igual a Moshe ve'esrael, que Moshe, asher yedaho Hashem que conoceo Hashem cara a cara. Lechol haotot, otoz o sinais be'amofetimiyos milagres, asher shirachó Hashem la'asot belet Mitzrayim ki Hashem mando Moshe fazan a terra do Ejito, para paroose os escravos y su a terra. Y todo ese brazo y ese temor grande que fez Moshe en la frente de todo Israel. Vamos a dar algunas explicações sobre estos versículos. Y no tevi otro profeta como Moshe. La palabra ot indica ot que ese que no tevi en el pasado ni terá. Futuramente. Be'esrael dentro de Israel lo que significa que o nivel de Moshe también era por causa de Amisrael. Quer dizer que o nivel de Moshe fue también gracias al pueblo de Israel. Siempre los dirigentes del pueblo están ligados directamente con el nivel del pueblo. Quanto el nivel de pueblo mayor mayor es el dirigente. Y aquí a Torah frisa esto de Yisro Haim porque está escrito en el local be'esrael por causa de Israel. Y en la secuencia que dice la Torah urcó todos estos milagres Chag Sameach para vosotros y Simchat para Sameach Baruch Hashem terminamos más un ciclo y tenemos que dar las gracias a Kadosh que nos da la fuerza y la oportunidad y a los ouvintes su agradecimiento que acompañan semanalmente esta presa. Chag Sameach y la